No me digas nada, quédate callada Porque estás que te vas y te vas y te vas y ya estás sentada Ya me tienes harto con tantas palabras No hay necesidad que me cante el domingo cada mañana Cuando quieras irte tú pones la fecha pa' despedirte Yo no tengo pelos para decirte que espero que nunca regreses ya Y te vas, no hay lío, hay otra que quiere quitarme el frío Tú ven por tu lado, yo por el mío y así me dejas vivir en paz Yo no te he querido, que no me has amado Eso ya no importa, tú cumple con irte y todo arreglado No tengas pendiente, yo nunca he llorado Doy gracias a Dios en asuntos de amor, soy afortunado Cuando quieras irte tú pones la fecha pa' despedirte Yo no tengo pelos para decirte que espero que nunca regreses ya Y te vas, no hay lío, hay otra que quiere quitarme el frío Tú ven por tu lado, yo por el mío y así me dejas vivir en paz Y te vas, no hay lío, hay otra que quiere quitarme el frío Y te vas, no hay lío, hay otra que quiere quitarme el frío